Raymond Pozo. Un placer. Bienvenido a Salud con Tony. Muchas gracias. ¿Estás asustado? No. ¿Cuántas películas tú llevas ya, Raymond? Quince. Y en ninguna estás besado con otra chica. Es parte de tu requerimiento al director, no besos con Raymond Pozo. No, claro, yo soy actor, yo hago según el guión. Yo he escuchado de que a ti no te gusta escenas así, muy íntimas. Dependiendo. Por tu religión, ¿no? Dependiendo. Si el guión, desde el principio, me lo muestran como es y yo lo acepto, entonces yo hago lo que dice el guión. Pero luego, si quieren poner cosas para crear morbo, entonces yo no lo hago. ¿Cuán difícil es ser cristiano y estar en este ambiente? Porque es un ambiente donde hay muchas tentaciones, Raymond. No es difícil porque yo no soy religioso, yo soy cristiano. Y yo sé que Dios pone donde quiera que hay tiniebla, pone luz. Y yo tengo que hacer el trabajo que hago con lo que el pueblo me ha dado la oportunidad de crecer y de adquirir popularidad. Y yo no voy a fallarle nunca al pueblo y en eso no le fallo a Dios. El que no puede ser cristiano donde trabaja no podrá hacerlo en ninguna parte. En la iglesia cualquiera es cristiano. La verdadera prédica comienza cuando se acaba el culto. Nosotros tenemos que mostrar al Cristo en las tentaciones, en todas las cosas, en los desafíos. Entonces, yo no es difícil. ¿Cómo era tu vida antes de iniciar los caminos en la religión? Igual, es que yo vengo de una familia cristiana y me formaron desde antes con los verdaderos valores de hogar. Entonces, eso no lo daña ni fama, ni éxito, ni dinero, ni nada. ¿Cómo va la franquicia Lotto Man? Piensan hacer la cuarta, ¿no? Sí. Recibí la semana pasada la propuesta de nuestro director Archie López que pretende hacer Lotto Man 4. ¿Tuberculo Gourmet es otra franquicia que le da muy bien? Sí, ¿Tuberculo Gourmet hizo dos películas? ¿Tuberculo y Tuberculo Presidente? No estoy seguro que el personaje aguante una tercera película porque es un personaje de televisión y no creo que tenga tantos lados por donde cortarle. ¿Cómo tú vislumbra el futuro del cine en la República Dominicana? Tengo la convicción de que vamos creciendo. Recuérdate que comenzamos apenas en esta industria de lo que es el cine y al igual que en toda la parte del mundo necesita un tiempo para... Pero ha ido muy bien. ...excelente. Ha sobrellevado, sobrepasado todas nuestras expectativas. ¿Es cierto que el dominicano prefiere las películas dominicanas en vez de las películas de Hollywood? O sea, que una película de Hollywood tiene usualmente menos taquilla que una dominicana. Así ha pasado. En la mayoría de las películas taquilleras de la República Dominicana, por la gracia de Dios, nuestro público apoya su talento y eso lo valoramos. ¿Tú recuerdas la primera entrevista que te hice, que fue en Miami Beach? Inolvidable. Y siempre lo he dicho en todas mis entrevistas y te manifiesto mi agradecimiento. Lo he hecho fuera de ti, ahora lo hago frente a ti. En esa época tu fuerte eran los trabalenguas. Los trabalenguas, sí. Es la primera vez que visité Nueva York. Hacía mucho trabalenguas. Repentista, dependiendo de la situación que estés viviendo en ese momento. ¿Recuerdas un poquito ese trabalenguas? Dice, tanta vaina que se ha hablado de la ciudad de Nueva York. Y yo allá en Santo Domingo muerto de preocupación como loco, porque vi si me cabía un avión para ver cuál es el truquito que se vive en Nueva York. Allí no se ve una casa, todo su apartamento en la sala y que se duermen como siempre. Le han muerto muchachitos de tres años que se comen en inglés y yo estoy volviéndose loco que no entiendo ni una vez. Los letreros de la calle son distintos a los de allí. Avenue 4, 5, 1, way, 6, 3. Y si usted mira a morenos de los cabellos en los trenes y le dice, wey, you probably, usted dice, no, my friend. Un moreno yamaiquino con los cabellos tejidos, un cubano, colombiano, un africano y un judío. Gente que aborda los trenes, imagínate qué lío. Que es la capital del mundo, eso yo no lo discuto, pero me quedo en Santo Domingo, que allí no muero de un susto. ¿Cuán difícil es crear esto? Es muy difícil porque debo tener una concentración absoluta, pero ya para mí es muy fácil. ¿No se te olvida nada? A veces se me han olvidado, claro. Raymond y Miguel, tu mancuerna. Así es. Esa amistad, ¿cuán sólida es? Es muy sólida porque nosotros estamos convencidos de que somos un producto que se llama Raymond, apellido Miguel. De que a nosotros no nos puede dividir ni el ego, ni el dinero, ni la fama, ni el éxito. Que nosotros estamos destinados a hacer un trabajo para el público. Somos empleados del público y somos fans el uno del otro. Raymond, tú tienes una vida ahora muy sólida, muy próspera, pero tu pasado no fue así. No. ¿Tú pasaste hambre alguna vez? Claro, yo he llorado de hambre. ¿Cómo se llora de hambre? Por escasez, porque no haya nada, absolutamente nada que comer, desde que te levantas hasta que te acuestas. Nada, que no tenía ropa, zapatos, no tenía nada. Que soy hijo de una pareja que tuvo 10 hijos y pobre, en un campo donde no existía ninguna posibilidad de sacar algo. Y Dios, de verdad, que sus manos han sido muy bondadosas conmigo. La escasez fue lo primero que yo vi, desde que abrí los ojos. Y recuerdo con mucha, no con dolor, sino con mucho respeto a mi familia, a que ella se casé, donde nunca faltó el amor. No había comida, pero había afecto, había cariño, había respeto. Cuando nuestro padre amoroso, nos enseñaron a amar a Dios y nos enseñaron a estar conforme, no a ser conformista, sino a estar conforme de la situación que vivíamos y a todo eso sacarle algo. Cuando tú subas a un escenario, cuando estás frente a una cámara, ¿te pasa por la mente todo eso que pasaste? Por supuesto que sí. ¿Qué recuerdas? Sí, le doy gracias a Dios, porque el hecho de ser una figura, hoy, aplaudida, querida y respetada, y cuando miro mi pasado, que no existe ninguna posibilidad de haber logrado esto, sé que fueron las manos de Dios, que no es mi talento, no es mi gracia, sino su gracia. Uno de los personajes que te queda muy bien es Omega. Omega. Omega te ha dado a ti mucha tela de dónde cortar, ¿no? Es que soy fan. ¿Suenas igualito? Sí, soy fan de él. Vamos a simular que estoy entrevistando a Omega ahora mismo. Omega, ¿cómo fueron esos días en prisión? Primeramente, Tony, gracias por darme la oportunidad de venir aquí a visitarme. Déjame decirte que la vida mía no ha sido fácil, que a mí me tiene mucha envidia. ¿Qué tú comías en la prisión? Bueno, yo comía lo que me llevaban y comía muchas letras, porque tú sabes que yo soy muy letrado. Yo escribo mi música de donde esté y eso yo me lo trago. Lo que tú cantas es merengue, ¿sí o no? Bueno, según Johnny Ventura, ¿no? Pégalo ahí. ¿Él ha visto este personaje? ¿Te ha comentado, Omega? Sí, claro que sí. ¿Qué te ha dicho? Lo ha visto. Bueno, él lo acepta porque yo lo hago con mucho respeto. Además, aunque nunca subí una foto ni un video, varias veces lo fui a visitar, a solidarizarme con él, a orar con él. Reímos juntos, hablamos, lo aconsejamos. Y tuve con él en muchas ocasiones. ¿Qué tú regalas con él ahora? Yo tengo la fe y mis oraciones de que él pueda cambiar su entorno y que él pueda poder desarrollar ese talento inmenso que tiene y convertirse en la superestrella que todos los fans de él esperamos que sea. Raymond, ¿cuán difícil es en nuestro país tener nuestra fisionomía, nuestro color y lograr el éxito? Tú sabes que yo, por la gracia de Dios, nunca he sufrido de rechazo social. Yo he sido aceptado, por la gracia de Dios. Y he estado rodeado de ángeles que me han ayudado en mi carrera, me han aconsejado, me han querido, me han dado la oportunidad, me han abierto puertas. Y yo eso lo valoro. No sé si existe para otro, pero de verdad que para mí, en lo personal, decir otra cosa sería mentir. ¿Cómo te lleva con Julio Zavala? Excelente. Soy su fan. Soy su fan. Y quiero que él lo sepa, que soy fan. Julio Zavala es el humorista que más lejos ha llevado nuestro género en toda la parte del mundo. Donde quiera que se habla de humor, de calidad, hay que mentir a Julio Zavala. ¿Qué te gusta más, la televisión o el cine? La televisión. ¿Por qué? Porque es mi fundamento. Y si voy al cine, si en alguna ocasión me utilizaron para ir al cine, es por el trabajo que hago en televisión. Tengo que ser agradecido de la televisión. Reimo, siempre un gusto verte. Un verdadero honor. Tú sabes que hay un cariño muy especial. Mi admiración y respeto. Desde antes de que llegara la pantalla grande. Lo sé. Gracias. Un placer. Gracias.